¿Qué es el tema de la pobreza? ¿Qué es el tema de la pobreza? Por ejemplo en Cajamarca, sobre temas productivos, trabajan mucho con temas de cuis, arman asociaciones y son generalmente mujeres jóvenes las que posibilitan estas herramientas para que más personas puedan salir de la pobreza. Existen iniciativas súper interesantes también en materia de educación, existen también iniciativas muy interesantes en materia ambiental, en materia cultural. Sin embargo, lo que yo observo es que no existe un órgano que pueda articular estas diferentes iniciativas para lograr un mayor impacto. Dificulta mucho la intervención conjunta, sociedad civil, organiza gobierno, organizaciones de cooperación para que se puedan generar resultados más importantes porque existen diferentes procedimientos o quizá algún tipo de desconfianza también. En el Perú somos más de 8 millones de jóvenes. El 30% de los jóvenes estamos involucrados en iniciativas sociales. Sin embargo, ese impacto no se ve explícito en las cifras de reversión de situaciones de pobreza. A mí me dio muchísimo gusto el trabajo que están haciendo en el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura está en el trabajo de armar esta red y es más, se están armando videos de todas las iniciativas desde la sociedad civil con temas sociales vinculados a la cultura de alguna u otra forma. En personas que hacen transformación a través del arte, entonces han documentalizado todo esto y lo han hecho vía videos y tal. Pero digo ya, en el aspecto de la cultura, pero qué pasa con todas las iniciativas en salud, en educación. Entonces realmente falta mucha información. Hay una desinformación porque sería increíble que exista un ente que triangule. Y si hay una necesidad de voluntariado, pueden acceder ahí y es, oye, ¿qué organización de voluntarios, por ejemplo, trabaja en esta zona? Ok, ¿no? Vamos ahí. Porque ya existe, no es crear de la nada. Ya existe un montón de iniciativas, falta una comunicación entre las mismas organizaciones y una articulación. ¿Por qué no podemos hacer un proyecto, por ejemplo, en donde hablamos con universidades privadas, en donde tienen unas escalas de pagos? Las mejores universidades, no sé, ¿no? Tienen unas escalas de pago y, digamos, la gente que está becada, de alguna u otra forma, tiene, claro, tiene que devolver un poco de eso que le han dado, ¿no? Le han dado una beca completa. Es un poco lo que hacemos nosotros en Ángeles de Uno, que es el programa social. Nosotros, los chicos, no, están todos 100% becados. Pero lo que hemos aprendido es que funciona mucho mejor el aprendizaje en ellos, que son chicos de 14, 18 años, cuando ellos sienten que regresan algo, ¿no? No es que te doy todo gratuito, sino, no, yo estoy aprendiendo acá, pero después voy a tener el deber, ¿no?, y la responsabilidad de ahora dar yo. Entonces, de esa manera, tú puedes canalizar una red de voluntarios, ¿no? Entonces dices, ah, ya, un proyecto maravilloso sale. Pero ya tenemos iniciativas de voluntariado, ya hay eso. Entonces, mi siguiente paso es, ok, el Estado debería ser el regulador de ese tipo de actividades. Yo pienso, tenemos un Ministerio de Inclusión Social, ¿no?, que debería ser el ente que se encarga de la articulación y tener un listado y una base de datos de todas las organizaciones juveniles que ya existen y que están haciendo una labor en cada región. Los presidentes regionales deberían tener conocimiento concreto de eso y poder decir, yo tengo una problemática específica con esto, esto y esto. Y hay toda esta red de organizaciones que están orientadas a esto. Lo que pasa es que es muy complicado porque, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer hace muchos años expidió una ley de voluntariado. Entonces, ellos tienen ya una base de datos con los voluntariados a nivel nacional, con las diferentes organizaciones juveniles, con el giro de cada organización juvenil y con incluso el número de miembros, el impacto, etc. Sin embargo, siempre que nos convocan, nos convocan para alguna celebración, pero es muy difícil que nos convoquen para sentarnos y conversar. Sucede que con cada cambio de gestión en las entidades públicas cambian un poco las prioridades. Lo que yo digo es que sería importante generar un esfuerzo para articular un esfuerzo serio y sostenido en el tiempo que permita que las diferentes iniciativas juveniles que existen en el Perú, tan interesantes como la de Bania, como la de Enseña Perú, como la de Techo, etc., que trabajan en diferentes sectores, puedan articular esfuerzos con el gobierno. Y de esta forma se puede abordar integralmente los problemas de pobreza. Es un ministerio, pues, de inclusión social, ¿no? Yo, ¿cómo qué entiendo inclusión social, no? Para mí es una redistribución de la pobreza, o sea, de la riqueza, más bien, ¿no? Y el voluntariado es un ejemplo perfecto de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque uno que es voluntario, o sea, hay gente que no tiene nada, que para forma es voluntario, pero pueden ser voluntarios porque tienen una dosis extra de más amor, o han tenido más amor, o han tenido más recursos en su vida, han tenido más educación que otros, entonces ese extra les permite tener la tranquilidad y ese momento para poder otorgarlo a otros que no lo tienen. Entonces, yo creo que es muy difícil conseguir fondos, ¿no? Para cosas que queremos hacer. Entonces, tenemos que ser muy creativos, y los problemas somos muy creativos, para darle la vuelta y poder encontrar de qué manera podemos autosostener estas iniciativas, ¿no? Y luego, hacer de esas iniciativas, tal vez, políticas públicas. Identificar que en el Perú existen múltiples oportunidades para que nosotros podamos aportar activamente y podamos realmente convertirnos en ciudadanos, porque ser ciudadano no significa solamente ir y cumplir una actividad política una vez cada cinco años a elegir representantes políticos, sino que implica desarrollarse, conectarse y entender el entorno en el que uno vive. Nosotros trabajamos de forma integral las diferentes necesidades que puede tener un paciente. Nosotros orientamos a los pacientes dentro de los hospitales, damos acompañamiento y soporte emocional, trabajamos aspectos recreativos, aspectos académicos y también aspectos preventivos promocionales. ¿Cuántos voluntarios tienes? Nosotros, en estos cinco años, hemos tenido la participación de 30.000 jóvenes activos a nivel nacional. Logramos intervenir 11 regiones del país, hemos estado en 18 hospitales públicos. Entonces, vamos a establecer algún tipo de nexo entre todos nosotros. Esto ha sido un primer programa padre y yo creo que como una conclusión es de que el grupo impulsor de inversión en infancia, el grupo directivo convocará a ustedes y a otras redes de poder para ver cómo podemos identificar una sinergia para trabajar más efectivamente en este tema. Sí hay una necesidad concreta de poder armar esta red, sentarnos y vincularnos y saber quiénes son las personas que están orientadas hacia qué y qué ya se está haciendo para no seguir teniendo iniciativas particulares, sino ver de qué manera podemos trabajarnos en conjunto. Esa es una primera conclusión que me llevo. La segunda es una necesidad de un análisis de las personas que entran a trabajar en todos estos aspectos y que debe haber una especie de ya una metodología de filtro o un sistema de evaluación, de control para aquellas personas que entran o no entran o de qué manera. Es muy importante escuchar los esfuerzos que se hacen desde diferentes perspectivas y desde diferentes ámbitos. Siempre es importante porque siempre se puede encontrar un punto de llegada común y siempre es importante apuntar estratégicamente un poco a lo mismo, que es básicamente lograr que el Perú se desarrolle plenamente y que cada vez más personas puedan alcanzar un bienestar humano, que es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!